Una luz eterna, Señor, brillará para todos tus santos y vivirán para siempre. Aleluya. Bienvenidos sean todos ustedes a esta mi parroquia digital. Yo soy el Padre Sergio y con mucha alegría quiero compartirte las lecturas de la Santa Misa de hoy miércoles 11 de abril de 2018. Escucha con todo tu corazón. Primera lectura del libro de los hechos de los apóstoles. En aquellos días el sumo sacerdote y los de su partido, que eran los saduceos, llenos de ira contra los apóstoles, los mandaron a prender y los metieron en la cárcel. Pero durante la noche un ángel del Señor les abrió las puertas, los sacó de ahí y les dijo, vayan al templo y pónganse a enseñar al pueblo todo lo referente a esta nueva vida. Para obedecer la orden, se fueron de madrugada al templo y ahí se pusieron a enseñar. Cuando llegó el sumo sacerdote con los de su partido, convocaron al Sanedrín, es decir, a todo el senado de los hijos de Israel y mandaron traer de la cárcel a los presos. Al llegar los guardias a la cárcel, no los hallaron y regresaron a informar. Encontramos la cárcel bien cerrada y a los sentinelas en sus puestos, pero al abrir no encontramos a nadie adentro. Al oír estas palabras, el jefe de la guardia del templo y los sumos sacerdotes se quedaron sin saber qué pensar. Pero en ese momento llegó uno y les dijo, los hombres que habían metido en la cárcel están en el templo enseñando al pueblo. Entonces el jefe de la guardia, con sus hombres, trajo a los apóstoles, pero sin violencia, porque tenían miedo a ser apedreados por el pueblo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo responsorial número 33, respondamos juntos. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendeciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Yo me siento orgulloso del Señor. Que se alegre su pueblo al escucharlo. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Proclamemos la grandeza del Señor y alabemos todos juntos su poder. Cuando acudí al Señor me hizo caso y me libró de todos mis temores. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Confía en el Señor y saltarás de gusto. Jamás te sentirás decepcionado, porque el Señor escucha el clamor de los pobres y los libra de todas sus angustias. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Junto a aquellos que temen al Señor, el ángel del Señor acampa y los protege. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. Todos, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. 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 Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Aleluya. Aleluya. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por él. El que cree en él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. La causa de la condenación es esta. Habiendo venido la luz al mundo, los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Todo aquel que hace el mal, aborrece la luz y no se acerca a ella, para que sus obras no se descubran. En cambio, el que obra el bien conforme a la verdad, se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bienvenidos sean todos ustedes a esta parroquia digital. Definitivamente quiero recordarles que la vida junto a Dios es maravillosa, es más bella y vale la pena ser vivida. Vamos a comenzar por la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En esta se nos narra cómo los apóstoles fueron encarcelados, pero fueron liberados por el Señor con una finalidad, y esa finalidad era seguir anunciando la palabra del Señor. Déjame compartirte algo. En una cárcel, que frecuentemente en ocasiones visito, había un preso. A este preso, lamentablemente, lo metieron equivocadamente. Él era inocente. Lo habían acusado de secuestro, simplemente porque había estado en el lugar donde hubo un gran tiroteo. Así que lo agarraron y sin ninguna prueba lo metieron a la cárcel. Él estaba totalmente destrozado. Él estaba totalmente deprimido. Lo habían condenado por 120 años a estar en la cárcel. Cuando me platicó su caso, él me decía, Padre, yo estoy siempre cerca de la iglesia. Yo siempre ayudo al Padre. Yo siempre rezo el rosario con mi familia. No sé por qué me está pasando esto. La verdad es que yo no sabía qué responderle. Así que le dije, hijo, no te preocupes. Vamos a rezar juntos. Y le di la novena del Cristo del perdón. Le dije, rézala. Pídele al Señor que te ponga en libertad. El Cristo del perdón te va a ser el milagro que tanto has estado buscando y que tu familia tanto necesita. Definitivamente él, con todo su corazón, rezaba siempre, todos los días. Me cuenta que día y noche la estaba rezando. En una ocasión regresé a visitarlo y esa novena ya estaba desgastada. Prácticamente no se le veían las letras y los papeles estaban desbaratados porque además del calor terrible de esa cárcel, él rezaba todos los días sin cesar, sin desfallecer. Para pronto déjame contarte que su caso fue transferido a otra ciudad y en esa ciudad el juez no encontró ninguna prueba para condenarlo e inmediatamente lo liberaron, pero sin que él supiera todavía. Así es que durante la tarde de ese día, él no sabía que lo habían liberado y estaba casualmente reunido con unas religiosas y delante de ellas y después de hacer oración, él se comprometió a que si salía en libertad, se haría ministro de la Eucaristía y no se cansaría de dar catecismo en la comunidad donde él vivía. Se fueron las religiosas, él terminó su tarde y se fue a dormir, pero a las 11 de la noche llegaron los policías y le dijeron agarra todas tus cosas, vete, estás en libertad. Él se llenó de muchísimo miedo, pensaba que en cuanto saldría de la cárcel, le dispararían para matarlo, así que estaba muy asustado, pero entonces no tenía ninguna posibilidad más que confiar. Así es que a medianoche agarró sus cosas y emprendió su camino hacia la libertad. Dice que inmediatamente saliendo a la cárcel, se puso a correr como desesperado, porque no quería que le dispararan, porque no quería que lo mataran. Ya estando lejos, se puso de rodillas y se puso a llorar. Se acordó de la promesa que había hecho delante de las religiosas y sabía muy bien quién lo había puesto en libertad. Ese que lo había puesto en libertad era nuestro Señor Jesucristo, pero al igual que a los apóstoles, no lo puso en libertad nada más porque sí, lo puso en libertad para anunciar la buena nueva, para proclamar el evangelio. Y hasta el día de hoy, este Señor es un ministro muy comprometido. Desgasta su vida junto a la capilla, anunciando el mensaje de Dios, al igual que los apóstoles. ¡Qué maravilloso testimonio! Hermanos, hermanas, recordemos que nuestro Señor nos puede liberar de cualquier cadena. De hecho, incluso puede ser que ya te haya liberado a ti. Y si te liberó, recuerda que es con una finalidad. Y esa finalidad siempre es anunciar con nuestra vida que el Señor es grande, que el Señor es bueno. Acuérdate lo que dice el Salmo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Hermanos, así es. A mí me da muchísima tristeza que hay personas que no se dan una oportunidad para estar cerca de nuestro Señor Jesucristo. Hay personas que nunca piensan en lo bueno que es el Señor. Hay incluso personas que se han dejado engañar y se han envenenado la cabeza, creyendo que las personas que están cerca de Dios y de su iglesia no somos más que personas ignorantes, que estamos atrapadas en esto. ¡Qué triste es que ellos piensen esto! Si tú piensas de esta manera, yo te repito lo que cantamos en el Salmo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Recuerda que el importante aquí no es el Padre Sergio. No somos los sacerdotes, los obispos, el Papa. El importante aquí es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que hace milagros. Él es el bueno. Así que acércate a nuestro Señor. Acércate a la iglesia. Nosotros, el Papa, los obispos, los sacerdotes, las religiosas, vamos a ayudarte a encontrar con el Señor con mucha humildad, pero también con muchísima alegría. ¡Ánimo! Descubre qué bueno es el Señor. Ya lo dice el Evangelio. Todo aquel que está con el Señor tendrá vida eterna, tendrá vida en abundancia. Así lo dice el Evangelio. Cuando nosotros estamos cerca del Señor, tenemos garantizada la vida eterna. Tenemos garantizada la salvación. Hermanos, nosotros, los católicos, los cristianos, sabemos con todo nuestro corazón que aunque esta vida es difícil, que aunque esta vida es complicada, nos está aguardando la vida eterna. Y después del paso por esta vida, nos está aguardando el Señor en el paraíso para darnos la vida en abundancia, que tanto necesitamos. Esta es nuestra esperanza. Por eso nosotros los católicos no tememos a la muerte, porque la muerte no es otra cosa más que llegar a la vida eterna. Nosotros no tememos a la enfermedad, porque sabemos que Dios nos dará un cuerpo rejuvenecido como el suyo. Nosotros no tememos a los problemas, porque sabemos que el Señor nos va a liberar. Nosotros no tememos ante las dificultades, porque sabemos que la vida de la mano de Dios es más fácil y es más bella. Hermanos y hermanas, vamos a rezar juntos este día para que todos en el mundo descubran lo bueno que es el Señor y para que todos se acerquen a la iglesia, empezando por los de nuestra familia, por los de nuestra casa, porque muchas veces tenemos personas cerca de nosotros que no creen en Dios. No te desesperes, no te canses. Mejor vamos a rezar con mucha fuerza, con muchas ganas, para que el Señor nos haga el milagro de que ellos descubran que la vida junto a nuestro Señor Jesús es maravillosa. Yo soy el Padre Sergio y esta es mi parroquia digital. Vamos a despedirnos. Permíteme darte la bendición. Que el Señor esté contigo. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y permanezca siempre contigo y con tu familia. Que el Señor y nuestra Santísima Madre te acompañen y te protejan. Nos vemos el día de mañana. Y si vas a visitar a Jesús en el Sagrario, salúdalo de mi parte.